¡Oye! ¡Oye! ¡Te estoy hablando! ¡Ya tienes todo lo que querías para tu trabajo de ciencias! ¡Déjame ir! Si te dejo ir, irás a la policía. Muerto el hombre araña. Nadie me va a detener. No es cierto. Eso es mentira. Creo. Sorpresas. En cuanto te liberes... ¡Debí saber que Osborn no tendría el valor de matarte! ¡Apágala, Octopus! ¡Esta vez las tengo que matar! te embarazas a mucho más gente. Estamos dispuestos a correr el riesgo. No, yo no. ¡Resiste, Mary Jane! ¡Corre! A ver si te escabulles de esto. ¡Ahora qué! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 Doctor Octavius Tenemos que apagarla Por favor, dígame cómo Peter Parker Brillante pero holgazado